Este hombre, Gareth Bale, no lo tendría que haber puesto esta noche. No era noche de Gareth Bale. El Bale no debería de jugar más. Ese ya nada, Asensio titular. Oisco titular. ¿Qué hace Luca Vázquez en su casa, señores? ¿Qué hace en su casa? Curso intensivo, si le dice nada. No ha entrado por Madrid. ¿Crees que no puede ir a peor? Sí puede. E irá a peor. Lo verás. Yo empecé esta guerra matando alemanes en África. Ahora los mato en Alemania. Llevo años con estos caballeros. Se acabará. Pronto. Nunca hemos huido. ¿Por qué huir ahora? ¡Seguimos lutando! ¡Seguimos lutando! ¡Ahora! Esto se va acabando, chicos. Sí, esto se va acabando. Es lo que hay. Chicos, agradeceros, ¿vale? Porque la serie está teniendo un apoyo increíble. Superamos los 130 likes en cada episodio de ahora. Y os dije la última vez que hacemos con estos tres partidos o cuatro que nos vienen, ¿vale? Me dijisteis que simule Celta y Leganés y juegue Bilbao y Villarreal, chicos. El problema es que no sé cuándo nos van a dar el trofeo, ¿vale? No lo sé. Entonces vamos a simular el del Celta y después el de Bilbao jugaremos y el del Leganés miraremos a ver. Es que no sé cuándo ganará el trofeo. No sé si será aquí o no sé. En el siguiente episodio, chicos, y último de la temporada, porque va a haber más temporadas, ¿vale? Os lo habéis ganado. Va a ser la final de Copa contra el Villarreal y la final contra el Manchester City, chicos. Un partido a cara de perro en el que no vamos a jugar el triplete. O no sabemos si el triplete porque tendremos que ganar antes al Villarreal la final de Copa. Ahora vamos, chicos, a simular el Celta. A ver qué pasa. Bueno, pero para jugar contra el Celta tendremos que hacer cambios, chicos. Porque fijaros lo cansados que están mis jugadores después del de Casten en el anterior episodio. Ya sabéis que jugamos en el Trafford, en el Camp Nou. Partidos muy duros. Y fijaros a Madrid. Tienes la mitad de barra. O sea, fijaros con la alineación que salgo. Y salgo con Casillas, Fernández, Vallejo, Lucas Vázquez, Akraf, Llorente, Kroos, Kovacic, Asensio, Kane y Cristiano Arriba, ¿vale? Chicos, voy a dejar a Madrid fuera de la convocatoria porque está muy cansado y no quiero problemas, ¿vale? Mentre a Ceballos y voy a meter a Mayoral, ¿vale? Mayoral por Varane. Tenemos un defensa y nos vale. Vamos ahora, chicos, contra el Celta. Vamos a darle a continuar. Me dijiste que simulara porque como ya hemos ganado igual. El problema es que no sé cuándo nos van a dar el trofeo, chicos. Ese es mi único problema, ¿vale? Entonces, nada, vamos a simular. Llevamos 90 puntos. Yo creo que podemos llegar a los 100. Podemos llegar. Jugamos en casa. Partido contra el Celta, chicos. Y vamos allá. Simulamos. Empieza la simulación a ver si ganamos, chicos. Porque en hecho esto nunca de simular y no sé. No sé qué pasará. A ver. En el momento 0-0. Un otro 35. No pasa nada en el partido, chicos. Gol de Luquita Vázquez. Ahí está. Bien, Lucas. Bien. Bale por Kane. Gol de Ronaldo 2-0. Maravilloso. Vale. 2-1. Llego Aspa. Cuidado, chicos. Cuidado que viene el Celta. No, Bale. No, no, Bale. No. Por eso no me gusta simular, chicos. ¿Qué le ha pasado a Bale, tío? Sí, chicos, sí. Sí, otra vez. Otra nueva lesión. Pues nada, Bale fuera cinco semanas. Metatarsiano fracturado. Por esto no me gusta simular, chicos. Por esto. No me gusta simular por esto. Porque ahora se rompe Bale. Y ahora qué hacemos, chicos. Ahora tenemos el partido. Ahora tenemos el. Tres días, dos partidos. Pues nada. Bale destacado, chicos. Y hay que cambiar esto. A ver qué alineación sacamos contra Bilbao. Voy a sacar a Keylor, ¿vale? Keylor por casilla. Ahí está. Voy a poner de centrales. Van a volver. Ramos sigue cansado, chicos. No sé a quién saca. Voy a sacar a Varane, ¿vale? Varane de central. Y voy a... Otro partido en casa, chicos. Después del partido contra el Celta. En el que Bale está KO, ¿vale? Bale ya dice adiós a lo que resta de temporada, chicos. Cinco semanas se ha roto el Metatarsiano. Es lo que hay. Es lo que hay. Es por eso no me gusta simular, chicos. Por eso no me gusta simular. Pero bueno. Jugamos de contra el Athletic Club. Que va en Liga séptimo. Ojo que va séptimo. Y bueno. En Europa League ya no se puede meter casi. Así que... Bueno. Hoy, chicos. Pues algo con los que no salían. En Balaidos. ¿Por qué? Porque estaban todos súper cansados. Pero es que lo peor de todo. Es que visitamos Leganés. Ahora mismo, ¿vale? En el siguiente episodio. Lo visitamos Leganés, creo. O bien el Leganés a casa, creo. Y están todos súper cansados también, chicos. Entonces no sé lo que voy a hacer para evitar las lesiones. Bueno. Ya somos campeones de Liga, chicos. Así que este partido, bueno. Pues lo jugamos y derrija. Navarro de portero. Teo Ramos. Varane. Carvajal. Defensa. Casemiro por delante. Modigui Ceballos. Isco enganchando. Y arriba van a estar hoy Harry Kane. Que ya os dije, chicos. No sé si lo dije en el episodio. Que lo vi intentar vender en el mercado de verano, ¿vale? Intentar hacer unos fichajes galácticos increíbles. Y Harry Kane, pues no me ha convencido mucho. Es lo que hay. No. A ver. Ahora lo saco porque Bale está lesionado. Cristiano cansado. Pero no me gusta, ¿vale? No me gusta su forma de jugar para el Madrid. Así que lo intentaré vender en verano, chicos. El Atleti que sale con esto, ¿vale? Sale con Adulis y Williams arriba. Que son sus referencias. Y nada. Vamos a ver el partido que tal. Y a ver si nos dan el trozo de Liga final. Viene Williams, chicos. Viene Williams. Que es muy rápido. Williams contra Paran se miden. Cuidado. Ramos se tira. Y que... Gol del Atleti, chicos. Gol de Williams. Bueno. Madre mía, tío. Que gol más... Más... No me jodas, tío. Que gol más feo, ¿no, chavales? Claro, la pasa ahí. Me tiro con Ramos. No la corta. Para Keylor. Y aquí al rebote. Siempre pasa lo mismo. ¿Se le adelanta a Teo? Porque fijaros. Se lo mete casi Teo, chicos. Pues nada. 0-1 perdemos contra el Atleti. Igual de Iñaki. Te quiero Real Madrid. Lolo, 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 lolo. Te quiero Real Madrid. Viene Dani Carvajal que la pone Karim, Karim, Karim. Karim veinte más, chicos. 1-1. Claro que sí, joder. Buena reacción blanca. Fijaros Luka Modric. Abondo para Dani Carvajal. Y Karim entra en primera línea. Karim quiere protagonismo en las dos finales que vienen. Y lo vas a tener, Karim. Lo vas a tener porque está lesionado Karim. Está lesionado muchos. Así que Karim va a ser titular, chicos. Y os lo digo ya. Karim va a ser titular seguro en las dos finales. Es decir, entre Nacho y Teo tengo ahí una duda. Porque Marcela ya sabéis que no está. Entonces, a ver Teo cómo sube la banda. Que la ha hecho bien. Y fijaros, fijaros. Le falta el gol, chicos. Esto es un escaparate. Es un escaparate para las dos finales. Dani con Casemiro. Este con Isco. Viene más Isco. Viene la clase. Viene. Oh, se para Isco en seco. Para Karim, 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 Karim. Que busca Isco. Isco que busca larga. Harry Kane. Harry, 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 Harry. Al paro, chicos. Como os digo, tiene definición. Pero no es normal que falle eso, chicos. No es normal que falle eso, Harry Kane. Karim, Benzema. Balón para Harry Kane. Harry Kane que va a tocar de atrás para Luka. Luka que se va a frenar. Va a esperar la subida de Dani Carvajal, chicos. Viene Dani. Luka. Se mete Luka. Se la regala Harry Kane. Harry Kane no le dejan espacio. Tocó Carlos Enrique. Balón para Luka Modric. Luka. Casemiro. Isco. Harry Kane. Busca Karim. No nos dejan entrar, chicos. No nos dejan entrar. Sigue Casemiro Carvajal. Entra otra vez por banda Dani. Todo con Karim. Karim que se la regala Luka Modric. Luka que buscaba ya Harry Kane. No termina aquí el primer tiempo, chicos. Bueno, 1-1 el descanso contra el Athletic Club. Ahí, ahí está el partido. Está claro que no nos jugamos nada ya. Voy a quitar, chicos, a Harry Kane y voy a sacar a Cristiano Ronaldo. Va. Le está pidiendo un gol de Chris. Cuidado que viene el ecué por la banda. ¿Qué para dónde? Key lo naba, chicos. Ni ceballos. Qué bonito lo hace. Balón para Teo Hernández. Chico, mirar, 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 Teo. Isco atrás, atrás. Isco, 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 Isco. Gol, 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 gol. Gol de Magis, chicos. Que hace el 2-1 el Bernabéu. Y ahora sí que sí, fijaros cómo va Cristiano a celebrarlo con él. Bueno, nada, minuto 50, chicos. Aquí está. Qué bonita ha jugado hace. Bayern, qué bien lo hace. Teo, Kati va atrás. Isco, de primeras, controla y la pone en la escuadra prácticamente de la portería de Kepa. 2-1, chicos Fijaros, sin carrerilla, eh Es un muevazo Increíble, Isco, chicos Increíble Karim que se la regala a Isco No llega, chicos Y va ese balón para el Madrid La tiene Teo Hernández de la banda Teo Hernández que busca a Karim Uy, lo que ha hecho Karim Lo que había hecho Karim, chicos Lo habéis visto, ¿no? Cuidado ese balón, que buenísimo Llega Benzema al palo, chicos Otro episodio al que le dio al palo, tío Es increíble Es increíble Fijaros cómo ha llegado Benzema Y tiro al palo, tío Esco, mira Nacho Nacho, fíjate que pasa para Chris Chris, 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 Chris La tira afuera, Cristiano, chicos Tres minutos de añadido, chicos Viene ese balón para el Atleti Que quiere el empate en el Bernabéu Viene el Equest, chicos Cuidado que el Real Madrid está ya muy cansado La da atrás Y al palo el Atleti Al palo Raúl García Pues nada, es lo que hay Y yo también le doy dos palos Así que Termina el partido en el Bernabéu, chicos Conseguimos otros tres puntos Bueno, la liga ya está ganada Así que, pues nada Conseguimos otros tres puntos contra el Atleti Dos, uno Y ahora nos toca el Leganés Y después el Villarreal para acabar la liga, chicos Y a Vallejo No me la quiero jugar en absoluto Lucas Vázquez va a jugar Vamos a jugar con esto, ¿vale? Voy a quitar a Llorente por Ceballos Con esto vamos a jugar, chicos Sí Ahí está Vamos a jugar con esto ¿Por qué? Porque después vienen unos compromisos importantísimos Entonces No la quiero ligar Vamos a jugar con esto Contra el Leganés, chicos Jugamos en casa Después vendrá la última jornada Contra el Villarreal Y vamos a simular A ver qué pasa Contra el Leganés en el Bernabéu Chicos, 17 de mayo Nuevo partido de liga No quiero lesiones, por favor Por eso He sacado los suplentes Nacho, joder Mete Nacho y nos empata Guerrero Madre mía 1-1 Gol de Guerrero Bueno Hay que ganar el partido Intentarlo por lo menos Entra Ronaldo Gol de Kane Vale, 2-1, chicos A ver si aguantamos así 3-2 3-2 Dos goles de Harry Kane, chicos 3-2 Dos goles de Harry Kane Madre mía Pues nada Nos ponemos con 99 puntos 99 puntos A falta de Una jornada, chicos Podremos llegar a los 100 puntos Podremos llegar a los 100 puntos Y en la última jornada Contra el Villarreal Esta sí que la vamos a jugar A ver si levantamos ya la liga Que sería bonito ya levantarla Una hora después Es lo que hay Es lo que hay, chicos Esta es la animación que sacamos Contra el Villarreal Vamos allá Partido de liga, chicos Hoy decimos adiós a la liga Una liga que va a quedar Para el recuerdo Que va a quedar para el... Es histórica esta liga, chicos Es histórica Y hoy vamos a levantar el trofeo Sí, hoy lo vamos a levantar Aquí en Castellón Contra el Villarreal Jugamos fuera el lo malo Me gustaría levantarla en el Bernabéu Pero lo vamos a levantar aquí, chicos Aquí vamos a levantar el trofeo Vale, y hoy salimos con la alineación Que supuestamente deberíamos salir En las dos finales que vienen Entonces tengo alguna pequeña duda Tengo ahí la duda de Nacho o Teo Y lo demás yo creo que está más o menos normal Voy a salir con Benzemi y Cristiano Arriba en las dos finales, chicos Cisco por detrás Bale está lesionado Así que Gareth no puede formar parte del grupo Fijaros como va el Villarreal Vale, aquí están las cosas por abajo Por abajo el Levante ha descendido Y el Alavés creo que también El Getafe creo que un se puede salvar No lo sé aún Vale, chicos Pues nada Vamos a ver la alineación de... Factory Si ya se ha enseñado antes Vamos a ver la del Villarreal y ya está El Villarreal que sale con Asenjo Portería deshecha para Marín Álvaro, Semedi, Miguelón Ojo Miguelón Centro de Bambista Rises, Bruno Trigueros y Soriano Y arriba con el 17 Está Bacambu Y con el 9 Carlos Baca La alineación la habéis visto Antes la de Madrid, chicos Salimos con lo que sí Lo que os he dicho, ¿vale? Que la hemos despejado mal Va a ser balón para el Villarreal La tiene Carlos Baca Carlos Baca con Trigueros Trigueros Nacho que se tira Bien, la sacamos ahí La sacamos Cisco la sacamos, por favor Hay que sacar el balón de ahí Le acaban de dar el palo Hay que sacar el balón de ahí Qué bien lo hace Mayisco Todo con Dani Carvajal Que se frena Que saca el centro como puede Y va a ser rebote para Toni Kroos ¿Qué hace el primero, chicos? El Keiser del Real Madrid Hace el 0-1 En Castellón Gol de Toni Kroos Gol de la alemana Ahí está Claro que sí, joder Claro que sí El Madrid que va a ganar Otro partido, chicos Esto no va a parar Y vamos a levantar la liga hoy Fijaros que bien le hizo Carvajal Centro Le cayó el rebote a Kroos Y con la zurda ¡Pum! Latigazo Inalcanzable para hacer Para Asenjo ¡Ah! Cortaba ese balón Para Luka Modric También deciros que el Villarreal Es nuestro rival de Copa, chicos Así que cuidado Porque es nuestro siguiente rival A ver qué podemos hacer Isco Isco ¡Qué centro! ¡Croos! ¡Paro a Asenjo, chicos! Lo que ha hecho Isco en la banda Fijaros en el siguiente partido Aquí lo estoy viendo En el Bernabéu, ¿vale? Que es la final de Copa Tenemos un Villarreal-Real Madrid, chicos ¡Hoy va el bicho! ¡Le pega a Cristiano! Balón para Asenjo La gana en 8 por arriba Balón para Isco Todo con Cristiano Como no se le ha ido la crucecita No me gusta eso, Chris Luka Modric Todo con Karim Nacho Chris Fijaros lo que hace Cristiano Lesionado La tiró arriba a Chris Y termina aquí el primer tiempo Ganamos 0-1 en Castellón Cristiano, no me jodas, ¿eh? No quiero que te lesiones Y tú menos Vale Demás resultados El Bilbao empata El Barça gana 1-0 El Atlético El Atlético ¿Dónde está el Atlético? Gana 1-0 también a Leibar Bueno Cristiano ya está recuperado, chicos Ya está recuperado Al bajar busco a Cristiano No te aportes, Chris Te digo en serio Tú andando, Chris Andando, Chris Cristiano Le cae el corona a Isco ¡Mallisco! ¡Gol de Isco, chicos! Que hace el 0-2 Fijaros cómo se lo pasan Es el mejor equipo del planeta Así que todo es lo que hay Hemos construido Y vamos a construir El año que viene El mejor equipo del planeta A Zenjo que mira resignado Pues espérate, Zenjo Y te queda la final de Copa, amigo Te queda la final de Copa, Zenjo Así que espérate tú Bueno, le vamos a dar media parte A Teo, ¿vale? Ya le digo que esto es un escaparate Para la final De momento no sé a quién coger Teo tiene más subida Nacho, más defensa Y no sé lo que voy a hacer Gol de Isco ¿Por qué? Porque ha sido el máximo goleador ¿Por qué? Porque se lo merece Karim que lo busca por arriba Cristiano, Cris, 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 Cris Para Zenjo Me da un miedo Cada vez que se tira Cristiano al suelo Minuto 87, chicos El Madrid que quiere el gol de Cris Pero no sé si va a llegar De hecho, mete el Villarreal Mete Bakambu Minuto 88, chicos Estamos buscando el gol de Cristiano Y al final no han metido ellos Pues nada, gol de Bakambu 1-2, chicos Isco Cristiano, no te tires al suelo, Cris Sigue el Carvajal Cristiano Estamos buscando a Cris Fíjate esa larga Cris, 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 Cris Última celebración de Chris en liga chicos Él empezó metiendo y él lo acaba Qué buen centro de Carvajalers de la banda que es importantísimo para nosotros Y Chris con la zurda, hace el 1-3 chicos, inalcanzable para Zenjo Hace el shoot en Castellón, para todo el mundo hacía Y gol de Cristiano, vamos a levantar la liga chicos, somos campeones 37 goles en liga Chris, increíble Ahí tiene Fornals, va a tener la última en Villarreal Y gol del Villarreal, gol de Álvaro, joder macho Joder el Villarreal, qué pesados son tío Pues nada, 2-3 chicos, 2-3 va a terminar el partido Termina el partido chicos, somos campeones de liga Sí, sí, sí chicos, sí, ya era hora, vamos a celebrarlo, ahí está Ahí está chicos, campeones de liga, grande Zizú Maravilloso Zizú Y no sé si van a levantar el trofeo chicos, no tengo ni idea No sé si van a levantar el trofeo, parece que no chicos Bueno pues no sé cuándo levantarán el trofeo, no lo han levantado ahora Pero bueno, somos campeones de liga chicos, somos campeones de liga Sí, somos campeones de liga, no ha levantado el trofeo Ramos No sé cuándo lo levantaría, la verdad es que no lo entiendo mucho esto Pero no ha levantado Ramos, no lo entiendo Bueno, somos campeones de liga chicos Broche perfecto A una liga que le hemos ganado con 102 puntos si no me equivoco El jugador de la liga ha sido Cristiano, vale chicos El equipo de la liga ha sido Oblak, Escudero, Ramos, Cabral, Versálico, Cristiano, Isco, Williams, Partey, Suárez y Zaza Están Cristiano, Isco y Ramos en el once Ronaldo máximo goleador con sus 37 goles, conseguimos la bota de oro Chris Y se anuncia el portero del torneo que es Keylor Nava chicos Nos llevamos todos los premios Y nada, ahora pues viene la Copa y la Champions Hemos ganado ya la liga, no han levantado el trofeo, no sé por qué Pero no lo han levantado, no lo entiendo Bueno, os voy a enseñar cómo ha quedado la liga, vale Ahí está chicos, hemos acabado con 125 goles a favor, una burrada 33 goles en contra chicos, vale Diferencia de goles de más 92, 102 puntos Hemos ganado 33, hemos perdido dos partidos y hemos empatado tres Increíble superar, o sea, casi imposible superar esto en la próxima temporada Chicas, lo intentaremos Lo intentaremos, bueno, la liga acaba Y en el próximo episodio tenéis la Copa y la Champions Chicos, espero que os guste mucho este episodio Que os reventéis, no voy a pedir ni like, vale Para este episodio, dar lo que queráis Y nada gente, nos vemos en la próxima Goodbye Chau 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 Gracias por ver el video.